5 a 3, 2 de ventaja para rojos. Daniel Corral, el guepardo, aparece de nuevo contra Yahweh Méndez. ¿Listos? 3, 2, bro. ¡Oh, Daniel! Reapareciendo. Y aquí está, ya consiguió su primera victoria. Qué importante es ir tomando ritmo. Pero cuando te toque enfrentar a campeones y leyendas que te quintuplican el número de semanas, es difícil para cualquiera. Pero aquí vamos, se trata de eso, de ir ganando actuación. Yahweh Méndez siempre yendo hacia adelante con una vemencia superlativa. ¡Daniel! Fluido, ágil. Atención, que cayó Yahweh. Ese es el sello de Daniel, como un auténtico guepardo. El felino más rápido que existe sobre la faz de la tierra. Y va saltando, va flotando. Pero al final, tienes que ejecutar. Y el tiro está de pensarlo, de repetirlo, de enfocarte bien en la técnica. No puedes tirar a lo loco. De lo contrario, terminas por perderlo todo. A colocar las letras. La ventaja es mínima. Sella, embona, jala cuerda. Estos en pareja. Cinco a tres la pizarra. En movimiento el gancho. Suelta y empieza a buscar la caída. Vean cómo lanza para que caiga. Y además necesita siempre... ...esa pequeña dosis de suerte. Que el aro se acomode. Que se enganche. Yahweh Méndez tira y se va a la derecha. Pero el comando, el tener la cabeza clara. Si de hace ahí, viene de nuevo el que fuera subcampeor mundial de gimnasia. Ganador del premio nacional de deporte. Quinto lugar olímpico. Barras paralelas, caballo con arzones. Sus especialidades. Y ya coló. Y lanza. Y quiere otro más. Y tira. Y parece que ha encontrado la fluidez. El hombre que fue finalista de la primera temporada. Suelta. ¡Galga y gana! Es que pardo. Daniel Corral. Se hizo tres. Eso, mi baja. Pura baja. No, ya no. Pura baja. No, ya no. Ya no, ya no. Ya no. IncHea Amori. Porque si, estaba tirando dismedio.